Música Soy en mí, libre en verdad, soy hijo de Dios, si no soy, en tu casa dos moradas, soy hijo de Dios, si no soy. Música Música pero me trajo, oh, su amor por mí, oh, su amor por mí Cuando el sol se res res, oh, es bien, sí, yo soy un hijo de Dios, sí, yo soy Amén. 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 I'm someone else, this is a place for me, I'm a child of God, yes I am. ¿Por qué no aproveches ahí donde estás y levantas tus manos a Dios? ¿Por qué levantas tus manos a Dios? Vamos a darle una alabanza a Él. Conmigo, a mi lado, Dios sucio, this is the soul. I am chosen, not forsaken, I am who you say I am. You are for me, not against me, I am who you say I am. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. 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 Yo soy quien dices que soy.